¿Qué es un error histórico que consiste en suponer que Miguel de Cervantes Saavedra falleció el 23? Un error menor por cuanto había fallecido el día anterior. El 23 de abril corresponde a la fecha de su entierro. Bueno, vinculado a este hecho también está el otro error que fue justamente fundamento para que se llegara ese día como día del idioma. Era la suposición de que en la misma fecha había muerto Shakespeare. William Shakespeare murió alrededor del 2 o el 3 de mayo. Lo que ocurre es que los ingleses se regían todavía por el calendario juliano, que tenía una discordancia con respecto al gregoriano. De modo que a ese hecho se debe el que se haya considerado que coincidían ambas fechas. En el presente año sumamos también la circunstancia de que se cumplen 30 años de fallecimiento de Jorge Luis Borges. De modo que estas dos circunstancias, estos dos hechos estrechamente vinculados a la literatura negua española, a la que podríamos sumar todavía el fallecimiento en el mismo día de Cervantes del Inca Garcilaso de la Vega, creo que son suficientes motivos para que hoy nos encontremos reunidos. En este desflecado muestrario de evocaciones. La figura de un Quijote en La Pampa ha sido incorporada no pocas veces a la literatura y a otras artes en la cultura rioplatense. Eso hizo mi padre, Enrique Fernández Latour, pocos días antes de su partida, cuando, influido tal vez por una cercana relectura del Quijote y por el episodio de los molinos de viento, escribió el soneto elogiado por Borges con el que deseo terminar mi intervención de esta tarde. El jinete, la llanura, el guerrear persiguiendo enemigos imaginarios, la locura, están presentes en los siguientes versos. La carga. Soldado fue de aguante y de bravura. Ahora, viejo ya, gaucho otra vez, tiene un rancho, un caballo, alguna res, sus memorias y un poco de locura. Tras el frugral almuerzo, asado y mate, se ha tendido a dormir. Y ya dormita cuando un brusco recuerdo resucita su gusto y miedo al par de los combates. Entonces se levanta, acerca el ruano, las prendas del recado en él dispone, estriba, monta, sale a lo más llano y ya, frente a la pampa sin arruga, enviste al viento voceando y pone la redondez del horizonte en fuga. Muchas gracias. Querido Borges, permítale a un desconocido que lo llame así. Le debo, como tantos argentinos, la emoción y aún el asombro de haberme reconciliado conmigo en muchas de sus palabras. Hay algo que se me impone decirle inicialmente. Solo los hombres como usted y no los hombres como yo son verdaderamente mortales. Los hombres como yo somos eternos. Nada esencial nos distingue a unos de otros y generación tras generación nos sucedemos, asegurando con la terca monotonía que a todo le imprime nuestra irremediable trivialidad, la subsistencia tenaz de un prototipo. En cambio, a usted, Borges, le ha tocado morir. Ha muerto porque solo muere lo excepcional. Por eso, cuando alguien como usted nos deja, y rara vez nos deja alguien como usted, el misterio que envuelve esa presencia tan prodigiosa como infrecuente, a la que llamamos espíritu, resalta con una intensidad profunda y dolorosa. ¿Quién no tuvo trato con usted? ¿Quién no reconoció en su acento nuestro acento, en sus calles evocadas nuestras calles, en su idioma el esplendor de un castellano que supo ser el nuestro? Su obra ha hecho de Buenos Aires una metáfora más de lo universal, un nombre más entre los nombres ineludibles que retratan el vínculo de nuestro tiempo con los dilemas de la verdad. A veces, una muda emoción puede ser la forma más íntima de la gratitud. Usted, Borges, ha sido real y por usted hemos dejado nosotros de estar únicamente inscritos en esa cruenta irrealidad que es la intrascendencia expresiva. Usted ocurrió entre nosotros. Hubo aquí una vez un hombre llamado Jorge Luis Borges. Usted nunca supo quién fue. Nosotros, en cambio, bien sabemos que usted fue por todos nosotros. Muchas gracias. En la obra literaria de Borges se ha celebrado siempre la poesía, la narrativa y los ensayos, que también desde muy joven escribió con generosidad, insistiendo en destacar nuestro idioma como rioplatense. Respecto de su propia genealogía, podemos decir que la reconoció en diversos poemas y, por otro lado, destacó el idioma propio de algunos narradores, filósofos y poetas en un conjunto de poemas dedicados, destinados a ellos. No obstante, en diversas oportunidades reveló que el español no era un idioma en el cual se hubiera movido con comodidad y, en otras, que la lengua castellana no era seguramente la condición más apropiada de su escritura. En el poema, un soldado de Urbina, tras una aparente distancia, Borges presenta a Cervantes sin erudir su emoción. Con Cervantes comparte no solo la lengua, sino el proceso de la creación, que para Borges es siempre como un sueño. Al situar a Cervantes en la época en que, como soldado de Urbina, se vio obligado a vagabundear por la España endurecida del Renacimiento, sin vislumbrar aún que Don Quijote y Sancho alentaban ya su fantasía. Entonces escribe, sospechándose indigno de otra hazaña como aquella en el mar, este soldado a sórdidos oficios resignado erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la hazaña de lo real buscaba lo soñado y le dieron un mágico pasado los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol el ancho campo en que dure un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño. Atravesando el fondo de algún sueño, por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Dado todo lo bien dicho por Borges, sobre Borges, yo pensé que me gustaría anexarlo a un hombre muy opuesto a él, aparentemente. Aparentemente, aparentemente, porque los hombres se creen muy distintos, pero cuando se busca la condición humana hay unidades verdaderamente muy difíciles de comprender. Borges venía de Europa en aquellos años en que Argentina empezaba a dejar el campo y ya era una ciudad bien armada, gracias a la inmigración extranjera, actualizaban muchas cosas. El campo había quedado por la Juan B. Justo, desde el arroyo Maldonado de los malevos imaginarios de Borges. Y para acá empezaba la ciudad. Esa ciudad tenía una gana de vivir extraordinaria. Yo quise evocar a Borges, que venía de Europa, que era poco ágil para ser un reo protenio, y que tenía a los amigotas de la literatura que los llevaban en la noche a pasear, a hablar, a caminar infinitamente. Esa era la noche de Buenos Aires. Yo creo que la literatura argentina se hizo ahí hablando hasta las tres de la mañana y cuando un amigo llegaba a la casa del otro volvían a la casa del primero. Ese era Buenos Aires. Era un Buenos Aires apasionado por la literatura, por el conocimiento. No se sabe por qué, pero ahí estaba esa raíz maravillosa inmigracional que poco han elogiado los sociólogos. Y justamente en esa noche larga, los dos hombres estaban desunidos. Borges venía de Europa, como se dijo, muy joven. Logró, el padre le pagó la plaza de ese primer libro necesario, imprescindible del fervor de Buenos Aires. Y él descubre Buenos Aires, lo descubre con un enorme afecto, con una sorpresa muy grande, viniendo de Europa y de España, de Ginebra. Y verdaderamente él trae un mundo que es bastante distinto del mundo de la cultura que se estaba haciendo en la Argentina, una cultura local, una cultura que venía de tener los dos grandes fundadores a muy pocos años y que eran escritores de la tierra. Uno es el autor de Facundo y el otro el autor del Martín Fierro. Eran dos pilares que señalaban un camino por el cual no iba a transitar la literatura holusteña, la literatura de Buenos Aires. Art tuvo relación con Guiralde, principalmente. Sus amigos eran escritores como Mariani, en fin, escritores cuentistas y escritores de la vida más trágica de Buenos Aires. Borges vivió la vida fuerte, sólida de la cultura y de la alegría de Buenos Aires. En cambio el otro, que tenía también un origen muy europeo, que venía de su familia y de una... Tenía la riqueza de una infancia desdichada. El otro era salvaje, el querido Art. Pero tenía el salvaje... Era hijo de alemán y había tenido, como dije hace un rato, una infancia desdichada. Y yo dije también, me arriesgué a decir la riqueza de una infancia desdichada. Desde esa infancia, él vivió el otro Buenos Aires, el Buenos Aires de los bajíos, de los lagos oscuros del ser, de los personajes terribles, del gasterismo, de la noche violenta y criminal de Buenos Aires. Le fascinaba eso. Y era un hombre de una bondad extraordinaria. Yo era amigo de Miltar y me contaba a mí que Borges era un iracundo, que nadie lo soportaba en el club, en la primera, digamos, en el yo que hay club de la dictadura, que siempre existe en todos los países, no se lo toleraba. Yo escuché a algún académico argentino de aquella época decirle a Borges que era insoportable, en las peores palabras, que se puede decir, intratable. Macedonio Fernández era un amigo importante de él. Él no lo quería tanto literariamente y que siempre le fue un mito. Ahora bien, pero lo que yo quiero señalar es que Borges vivió en una, tuvo la posibilidad de vivir en una esfera muy extraña para un escritor que tenga que hacerse con toda la vida cuesta. Es como si hubiera tenido una vida donde él se permitía que lo estético ocupase el 90% de la vida. Y ahí fue creando su obra maravillosa que se ha expuesto aquí también. A Arles fue más difícil todo, era periodista y en los años 30 ya era un acreditado autor teatral. Él encontró en las obras también, con un sentido casi surrealista, rompiendo el realismo socialista, incluso del teatro del pueblo donde se representaron la mayoría de sus obras. Borges, Arles se largó a la novela y creó un lenguaje de tal violencia y fuerza seductora, sin medios estéticos del lenguaje español bien manejado. Por ejemplo, se dice que él leía las traducciones de los rocambole y todos esos personajes de la época y de ahí sacaba palabras exóticas que creía correctas. Ahora bien, la ciudad, la calle no los unió, pero los unió el espíritu de Buenos Aires. Porque en ese espíritu cosmopolita de Buenos Aires, con esa apertura a las culturas del mundo que tenía Buenos Aires a través de las traducciones de sus libros, la gente que provenía de inmigrantes, escritores o hombres de cultura, como don Jacobo Peuser, todos ellos le dieron a Borges la posibilidad de crear un mundo abierto, cosmopolita, abierto al universo y con resultados muy importantes, por lo que dije antes, porque creaba una sugerencia final de literatura importante, de literatura que daba lo nuevo. Y por el otro lado, Arles se acerca a escritores franceses como Céline, por ejemplo, o Jean Genet, esos escritores tremendistas, que la única forma que tuvieron los franceses de salir de la tonía y del orden oratorio de la lengua francesa tan dictatorial fue a través de este tipo de novelistas. Proust es un loco como novelista. Es un hombre que ninguna persona sensata puede emprender, transmitirle a todo un mundo futuro o presente que no conoce la vida de toda una generación de gente que conoció en los menores detalles y con un idioma rarísimo que solamente él tiene. Quiero decir que en el caso de Borges se da también esta soltura creadora, esta estética superior. Y la estética es válida cuando no quiere serlo, sino que cuando a través de la estética, en el caso de Borges, en ese juego maravilloso del lenguaje, en el caso de Art, en ese salvajismo seliniano de sus libros, entonces se van uniendo. Y yo diría, finalmente, que es muy importante para los escritores de hoy, para los escritores, en esta obra de mediocridad literaria tan grande que se corre sobre el mundo, donde la economía está absorbiendo a través de la subculturización audiovisual, mundializada, está absorbiendo todas las culturas. Hoy día ya la gente no lee a Dickens como en Inglaterra a la noche, ni a Dostoyevsky, ni a Tolstoy, en la familia, ¿no? Esta subcultivización siniestra del mundo va a tener su respuesta en la reconstrucción cultural del mundo. Es el único camino.